Para convertirlos en raras Sentarlos en el marco de mi ventana Y volarles la cabeza Como se la voló Nirvana Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto Bastante pasivo Como casi nadie me meto Los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas Dario FB y la policía Y por ahí sí que alista Tengo una misma canción, repito mil veces La palabra a fuego, me gusta ver televisión Mientras me toco los huevos Me gusta oler mero sobarco, a ver como huelen También acepto que antes Escuchaba a van